Mientras esto ocurre en Caracas, a nivel internacional, aumenta la presión contra Venezuela. Hoy, por ejemplo, el Club de Madrid ha solicitado a la Organización de Naciones Unidas se vete a Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por medio de una carta, 14 jefes de Estado han formulado esta solicitud a la Asamblea General de Naciones Unidas. Los exmandatarios llaman a no renovar el lugar que ya ocupó el gobierno venezolano en la ONU hasta que libere a los opositores detenidos y acepte una misión imparcial en las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, Alfredo Ortega, quien se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Alfredo, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Y, Dania, muchas gracias. Un placer. Alfredo, yo comenzaría precisamente preguntándote esto. ¿Es posible vetar a Venezuela? ¿Es posible que se vete a Venezuela para que no esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Sí. Ellos hacen un llamado para que el órgano, las Naciones Unidas, no renueven el asiento de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Pero no perdamos de vista, Dania, que en ese Consejo está también Cuba, en ese Consejo está Arabia Saudita, en ese Consejo está China. Es decir, ese Consejo es verdaderamente inoperante en el sentido de verdaderamente denunciar las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el mundo. Y te pongo un ejemplo. El año pasado, 20 resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en contra de Israel, una en contra de Siria, donde van 300 mil muertos. Es decir, esto es un saludo a la bandera, como decimos. Es muy buena la intención simbólicamente de que Venezuela no pertenezca a un Consejo de Derechos Humanos, sabiendo que en Venezuela están documentadas. Esto ya no es algo de opinión, sino que se han documentado las torturas. Se ha documentado la violación de los derechos humanos de los presos. Y, bueno, mal podría Venezuela formar parte de un Consejo de Derechos Humanos cuando todo eso es lo que ocurre allá. Ahora, digamos, es un gesto quizá oportuno, pero finalmente, y después de escucharte, forma parte de la hipocresía internacional, porque uno lo que no puede entender es que en un organismo o en una dependencia de este organismo que tenga que ver con los derechos humanos, estén los países que acabas de mencionar. ¿Qué importa si está Venezuela o no está? Efectivamente. Y que en última instancia, el régimen venezolano, la dictadura venezolana, dirá que esto es un intento más del imperialismo, de la injerencia internacional, que Venezuela es una república soberana. Ese discurso que tanto nos repiten todos los días cuando a cualquiera se le ocurre hacer alguna crítica en relación con la dramática situación que vive el país. No solo desde el punto de vista de los derechos humanos, porque esta es la noticia de hoy, pero hace una semana fue la noticia de la Sociedad Interamericana de Prensa, que dijo que en Venezuela hay un totalitarismo comunicacional. Y el Fondo Monetario Internacional, reunido en Lima, dice que es la peor inflación del mundo, la de Venezuela. Calculan que va a ser 150 el año que viene. Y que es la peor economía en cuanto al, ya ni siquiera el crecimiento que contábamos antes, ahora contamos el decrecimiento. Es decir, por el ángulo que se mire, la situación en Venezuela es trágica, pero lo importante es entender políticamente que hay una dictadura y que hay un régimen sin escrúpulos que va a hacer lo que sea por permanecer en el poder. Ahora, si desde el ángulo que se mire, digamos, en Venezuela hay una situación trágica, hay una situación que requiere de la atención de la comunidad internacional, si hay una violación constante de los derechos humanos, si hay presos políticos y no políticos presos, como suele decir el gobierno de Nicolás Maduro, ¿por qué a la comunidad internacional le cuesta tanto reaccionar en relación a Venezuela? ¿Qué tiene el gobierno de Venezuela que logra que de alguna manera gobiernos amigos y amigos de la democracia, no amigos del gobierno de Nicolás Maduro, no se pronuncien o no reaccionen ante lo que está ocurriendo? Y, Dania, no podemos perder de vista que aunque la figura presidencial es ocupada por Nicolás Maduro, el verdadero juego de poder en Venezuela no está en Venezuela, sino en La Habana. Y eso es clave entenderlo para poder mirar toda la dinámica que tiene que ver con la geopolítica internacional. Entonces, no es el futuro de Maduro de Venezuela, sino el futuro de Castro. Y en ese sentido hay dos grupos de países. Un grupo de países que son influenciados directamente por la compra de, digamos, la entrega de petróleo y la entrega de subsidios, por ejemplo, a todos los países de Petrocaribe. Hay que tomar en cuenta que en Venezuela puede haber todas las necesidades del mundo para el pueblo venezolano, pero a eso al régimen le importa poco. Ellos quieren comprar voluntades políticas en la OEA como lo han hecho hasta ahora. Eso por una parte. Por otra parte, hay un grupo de países cómplices. Argentina, donde la corrupción es galopante a unos niveles dramáticos. Brasil. Esos países simplemente tienen como un club de amigos y se protegen entre sí. Colombia, la propia presidenta chilena. Entonces, entre esos dos grupos de países tenemos que nadie es capaz de decir, yo digo que hay muchos políticos, hay muchos presidentes, pero pocos líderes. Nadie es capaz de pararse en la raya y llamar a las cosas por su nombre. Y tenemos un mundo, en última instancia, yo digo que es un mundo al revés, donde parece que lo bueno se convirtió en malo y lo malo se convirtió en bueno. Bueno, si tenemos a Cuba como protagonista de tantas cosas últimamente, incluida el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y ahora un pacto nuclear con Irán. Es decir, una cantidad de cosas que ocurren que son difíciles de comprender en el terreno de la política. Ahora, si no hay un pronunciamiento en relación a los derechos humanos o a los presos políticos, ¿cómo se puede esperar entonces que la comunidad internacional pueda presionar para que las elecciones del próximo 6 de diciembre tengan observación y no un mero acompañamiento? Es decir, si en un tema tan fundamental como los derechos humanos no se logra un pronunciamiento preciso, fuerte, ¿cómo esperar entonces que sí se logre que el gobierno venezolano acepte que las elecciones del 6 de diciembre, donde va a definirse la nueva Asamblea Nacional, cuente con observación? Y, Dania, hay unos conceptos claves que hay que entender a la hora de explicar el fenómeno de Venezuela. Uno de ellos es que hay una dictadura, ya lo dijimos, pero además que la revolución que está en el poder en Venezuela es una revolución que se propuso llegar al poder por el medio que fuera, y por eso es que Hugo Chávez intentó dos golpes de Estado. Y una vez estando en el poder, que se dieron cuenta que era mejor llegar por la vía electoral, el poder se mantiene al precio que sea. Y en ese sentido, hay que entender que el concepto que ellos tienen de lucha del poder es un concepto en términos, para ellos la política es una política en términos de fuerza física. No es casualidad que las únicas dos veces que Hugo Chávez se rindió fue cuando intentó su golpe de Estado, que fue derrotado militarmente, y el 11 de abril, cuando el pueblo venezolano en la calle le pidió la renuncia, y él renunció. Así el gobierno quiera cambiar la historia y decir que fue un golpe de Estado. Entonces, te hago todo este preámbulo, ¿por qué? Porque ellos responden, y Dania, únicamente a la presión de la calle. Y por eso es que líderes como Leopoldo López están presos, porque fue exactamente lo que él hizo, llevar a la gente a la calle. Ellos entienden la política en cuanto al juego real de poder. Ellos controlan las instituciones, como dije antes, controlan las voluntades internacionales también. Pero cuando la gente diga hasta aquí, y salgan a protestar masivamente en rebeldía, yo digo que una clave fundamental para cambiar el régimen venezolano es que haya irreverencia. Si no hay irreverencia en los líderes de la oposición, no va a haber cambio en Venezuela. Y ir a unas elecciones donde hay toda clase de trampas, donde el registro electoral ya se sabe de entrada que tiene como mínimo un millón y medio de votos de personas inscritas que no existen, donde han cambiado los circuitos electorales para que, donde ellos han tenido históricamente más votación, saquen más diputados. Claro, Alfredo, pero tú no piensas que cuando se vota con contundencia, es decir, cuando la votación es masiva, no hay trampa que valga. Porque el problema es que en elecciones anteriores, finalmente los venezolanos no votan como tendrían que votar. Es decir, hay muchísimos más inscritos para ir y respaldar a lo que quieran. Bueno, pero finalmente no se presentan el día de las elecciones. Tienes razón, en la última elección, la elección municipal fue así, la abstención fue alta. Pero si vamos un poco más atrás, 14 de abril de 2013, elección presidencial, la abstención fue apenas 20%. Y los venezolanos hicimos a Capriles Radonsky presidente de la República. La votación allí fue masiva. Y ese es un problema en el enfoque de la oposición. Creer que la abstención es el problema. La abstención no es el problema, Ydania. El día que haya una elección limpia en Venezuela, se sabrá que el chavismo llega de milagro a un 20%. El día que se cuenten los votos como es. Pero con un sistema absolutamente viciado, donde ayer, que hubo apenas un simulacro, el Plan República, los militares expulsaron al representante de la MUD en el estado Táchira, porque se le ocurrió decir que había algunas imprecisiones en el simulacro y lo sacaron. Si eso es en el simulacro, ¿qué no vamos a ver el 6 de diciembre? Yo creo que la única manera de que este régimen reaccione y de que pueda haber un cambio político en Venezuela es poner por delante la libertad. Veamos lo que veamos, hay que votar. Veamos lo que veamos, hay que participar. Es decir, es preferible hacerlo a quedarse sin hacer nada. Está bien, si la gente quiere votar el 6 de diciembre para, digamos, pasarle factura a esta tragedia de régimen corrupto, lo que sea, está bien. A ver, Alfredo, es más fácil decir si el plano o si lo que se va a decir. Se robaron las elecciones, pero es más fácil decirlo con la gente en la calle a que no tengamos a nadie. Pero que sepa la gente que votar en sí mismo no va a lograr nada si no hay una defensa de los votos, de los resultados y de querer imponer como corresponde que la mayoría del país, es que aquí no se está pidiendo algo del otro mundo, la mayoría del país está en contra de esa dictadura. Y como decía antes, el día que haya una observación internacional, que ya no acompañamiento, como quieren llamar ellos, que ellos escogen a dedo quienes van y no como en cualquier, acabamos de ver la elección en Guatemala, una comisión de la OEA sin ningún problema observó todo el proceso. Es decir, en cualquier país del mundo, cualquier país normal, decente, hay una observación internacional como corresponde. No, ellos escogen, van a traer gente de África, de Asia, van a traer observadores de todo el mundo, y que no los llaman observadores ni siquiera, le cambiaron el nombre a acompañantes. Acompañantes. Es decir, el que no la debe no la teme. Acompañan, pero no pueden pronunciarse de nada. Así es, no pueden decir nada. No quiero dejar ir, sino hacerte una pregunta sobre la cual se debate en Venezuela, y no quisiera dejar de tener tu opinión, y tiene que ver con el regreso a Venezuela de Manuel Rosales. Se especula que cada quien tiene una opinión distinta, lo cierto es que Manuel Rosales está detenido, se sabía que esto iba a ocurrir, ya se había dicho, sin embargo, Manuel Rosales regresó. Y, Daniel, yo digo que el señor Rosales sería el único político en la historia universal, me atrevería a decir, que regresa contento a su país, porque se tomó fotos antes de regresar en Aruba, con el Borde en Paz, decía que ya iba camino a Venezuela, y cuando aterrizó el avión dijo que estaba feliz de estar en Venezuela. Yo digo, este es el único personaje en la historia universal que regresa contento, sabiendo que va para la cárcel. A mí eso me llama la atención, y la celeridad con que ya le dieron fecha de audiencia, me hace pensar... Lo que no quiere decir que la audiencia vaya a realizarse, es decir, también ha tenido fecha de audiencia el juicio de Leopoldo López, también ha tenido fecha de audiencia el de Antonio Ledesma, y el de muchos de los muchachos, de los estudiantes detenidos. El problema es que cuando la audiencia se acerca, es suspendida por cualquier razón. Yo creo que el tiempo lo va a decir. Si nosotros vemos a Manuel Rosales preso en la celda de al lado de Leopoldo López, en una celda en condiciones infrahumanas, y si lo vemos preso por un periodo de tiempo, yo tendré que venir a tu programa y disculparme, y decir, mira, el señor Rosales efectivamente fue juzgado y fue valiente su regreso. Pero, ya es sospechoso que lo hayan dejado preventivamente detenido en el Cebín, que es el mejor sitio donde puede estar preso alguien en Venezuela. Bueno, también estuvo Ceballos en el Cebín, ¿no? Correcto. Pero a Ceballos lo mandaron luego a otra cárcel, a la cárcel de Ramo Verde. Pero si al señor le dan casa por cárcel, o si vemos que en última instancia, en un país donde no hay justicia, porque eso es lo otro, si tú me dices que eres valiente porque vas a regresar a un país donde la justicia te va a tratar, justamente, valga la redundancia, es comprensible que un líder político diga, yo voy y me la juego. Pero en un país, Gidania, donde todo el mundo sabe que no hay justicia, y que no son ni siquiera, yo voy más allá, no son presos políticos, yo los llamo secuestrados políticos. Entonces, es bastante sospechoso que una persona que vivía una vida cómoda en el exilio, que estaba entre Perú y Panamá y que viajaba por todas partes, de repente haya decidido regresar a Venezuela para, según él, ayudar con la campaña de Carlos 6 de diciembre. Vamos a ver, el tiempo dirá. Alfredo Ortega, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias.